Las imágenes muestran a Ruth y José en diferentes épocas. Unos niños felices, sonrientes. Nadie sospechaba entonces lo que pasaría tiempo después. Nadie sospechaba, ¿verdad?, que esas pobres criaturas terminarían lanzados a la hoguera, quemados por su propio padre, por José Bretón. Ha pasado la historia como el monstruo de las quemadillas. Les recuerdo que era esa finca en la que finalmente encontraron a los dos hermanos después del salvaje asesinato del padre. Hoy les vamos a contar cómo vive José Bretón 13 años después. Han pasado más de una década y hoy volvemos a recordar el pasado y el presente. El presente de este padre absolutamente desalmado y del pasado, cuando la búsqueda de estas dos criaturas era portada de un programa de sucesos como este. Pero hace 12 años adelantamos y nos atrasamos en el tiempo para recordar testimonios como el que dejaba una familiar de la madre de las criaturas. Los ánimos tú sabes que son muy cambiantes. Lo que pasa es que ella tiene la fuerza de decir, tengo que seguir luchando por encontrar a mis hijos, no voy a parar, ya lo dijo el día 8 de enero. Y bueno, los ánimos se llevan, pero la fuerza, que es lo importante, ahí las tenemos. Aún tenían que encontrar los cadáveres, el monstruo de las quemadillas, iba a decir yo de las quesadillas, y es que al final no pretendía yo hacer un chiste, ni muchísimo menos, sino que acabo de caer en la cuenta que también, que caprichos tiene el destino en la finca de las quemadillas, 13 años después. Este es solo uno de los 10 asuntos de la crónica negra que este lunes trae la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y para abordar el suceso del monstruo de las quemadillas, tenemos que situarnos ante la condena que llegaría años más tarde. El padre de los pequeños Ruth y José ha sido condenado a un total de 40 años por dos delitos de asesinato, los dos de sus hijos en Córdoba, según la sentencia hecha pública este lunes. La condena se produce después de que las siete mujeres y dos hombres, que integraron el jurado del caso y cuya vista oral concluyó este mismo mes, emitiera por unanimidad un veredicto de culpabilidad después de una deliberación de tres días. Para la defensa, José Bretón es inocente y debería ser absuelto, mientras que la fiscal y la acusación particular pedían esta pena de 40 años de prisión, por presuntamente haber asesinado en octubre de 2011 a sus dos hijos y haber denunciado falsamente su desaparición. Esta sentencia impone 20 años por cada una de las muertes y lo obliga a indemnizar a sus mujer y madre de los niños Ruth Ortiz, con 500.000 euros, al Ministerio del Interior con una cifra cercana a los 137.000 euros y al Ayuntamiento de Córdoba con algo más de 22.000 euros. Además, Bretón no puede acercarse a menos de un kilómetro ni comunicarse con Ruth Ortiz ni con los abuelos maternos de los niños durante 42 años. Grosso modo así quedaba esa condena que hoy hacemos un corta y pega para contarles cómo vive este monstruo 13 años después. Manuel Bernaldez, buenas noches. Buenas noches, María José. Impresiona, ¿verdad, señores? Pepe Bonet, bienvenido. Bien hallada, buenas noches, María José. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy bien, buenas noches. Miguel García. Sánchez. No sé qué me pasa hoy entre las quemadillas y Sánchez. No te preocupes. Y Miguel Sánchez decía que impresiona, ¿verdad, señoras y señores, ver la imagen de esas criaturas y fundamentalmente ese vidrio que además pertenecía a unos totales? Es cuando se reiniciaba la búsqueda de los pequeños, escuchar a esta familiar a la que vamos a escuchar seguidamente por qué este individuo torturaba incluso después de asesinar a los niños a la madre. Sí, efectivamente, lo que es curioso es que en 10 años lo tenemos en la calle. A pesar de haber sido condenado a 40 por estos hechos. 25 años máximo puede ser. No, no, es que en el 34 va a estar en la calle e incluso antes. Después de haber cometido esta autoridad. Es que lo condenaba antes de la prisión permanente. Yo, si me permites, porque aprovechando este caso, ha sido casualidad, estaba escribiendo una segunda parte de mis memorias. Lo sé, lo sé. De mis casos. Lo sabemos todos. Aparte de hacerme un poco de publicidad, había escrito concretamente sobre este caso un párrafo. Si quieres, si me permites, lo... Sí, claro, claro. Qué bonita forma de entrar. Lo voy a leer. Dice, caso Bretón. Recordemos que fue el malnacido que asesinó a sus dos hijos en Córdoba. Los quemó en una hoguera y después esparció las cenizas en bolsas de basura por varios contenedores. El caso lo llevaron mis compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial. Yo estaba al tanto de cómo iban las investigaciones porque en aquella época ocupaba un puesto de confianza del propio comisario general cuando el perito determinó en su informe que los restos hallados en la hoguera de la finca eran huesecillos de pequeños roedores, el comisario general llamó al responsable de la investigación y este ratificó verbalmente el informe del perito. Esto que voy a decir va en contra mía también, pero bueno, no me asusta decirlo porque, oye, yo soy el primero que me critico. Después recabó mi parecer y mi opinión fue la misma. Eran huesos de pequeños roedores porque en mi cabeza no cabía que un hombre frío calculador como Bretón, después de recoger los restos de ceniza con una pala e introducirlos en bolsas de plástico, del mismo modo no hubiera cogido una escoba y haber barrido y con un cojero echar los restos a una de las bolsas. No se entendía, ¿no? Pero no lo hizo y el resultado definitivo fue que por el ADN se pudo demostrar que eran los restos de sus hijos asesinados y quemados. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por descuido o porque inconscientemente después de la barbaridad cometida? Bueno, llegaremos a esa pregunta tan pronto como nos adentremos en este caso que hemos bautizado como José Bretón, el monstruo de las quemadillas, pero tenemos otros asuntos en esta edición de hoy de La Huella del Crimen. Hasta diez sucesos de la crónica negra más actual que les resumo en tres casos. Todos rescatan a once personas, ojo, en un incendio, en un edificio de Valencia. ¿Por qué a consecuencia de un incendio? ¿Por qué de un patinete? ¿Recuerdan el famoso vídeo que vimos en su momento como estalla literalmente en un ascensor un patinete? Lo vimos en este programa. Bien, ojo, ha sucedido en Valencia. Al menos tres personas, entre ellas un niño de once años, han resultado heridos y trasladados al hospital. Parece que todo ha sido a consecuencia, como les decía, del patinete, pero sobre todo a consecuencia de la batería del patinete. Y, ojo, un hombre viola a una mujer que, en fin, se había presentado en su despacho o el lugar en el cual le había citado buscando un empleo. Había acudido a una oferta de trabajo. La joven, fíjense, se presentó en la vivienda tras ver un anuncio en redes sociales para cuidar niños o personas mayores. Y el hombre, que afortunadamente ya se encuentra en prisión, la amenazó y la agredió sexualmente. Esta mujer estuvo secuestrada durante 24 horas. Les contamos todos los detalles. Ahora les hablamos de Pablo Larrañaga. Podríamos decir que es el otro, Daniel Sancho, fue condenado a pena de muerte, pero puede alcanzar en breve la libertad. El hijo del ex pelotari vasco, condenado a pena capital en Filipinas, fue trasladado a España en 2009 para cumplir cadena perpetua. Les contamos todos los detalles. Nos ha parecido, cuando menos curioso, la proximidad que tiene con el hijo de Rodolfo Sancho. Creo que la vida de Rodolfo Sancho sí que se ha convertido en un verdadero suceso a consecuencia del dramático acontecimiento de su hijo en Tailandia. Claro que no me extraña en absoluto. Estábamos contextualizando con Miguel. ¿Me dejas que termine el...? Porque me quedaba dos líneas, me quedaba en un momento, que era lo más importante sobre el tema de... Por eso lo he hecho, para subrayarlo. ¿Por qué no lo hizo esto? ¿Por descuido o porque inconscientemente, después de la barbaridad cometida, deja un rastro para que le detengan? Nunca se sabrá. Pero el caso es muy similar a otros, donde la lógica no impera, para la policía no impera. Otro es el asesinato de la niña Asunta, a manos de su madre, Rosario Basterra, quien inexplicablemente dejó en la papelera de la vivienda donde se produce el asesinato de la niña un trozo de la misma cuerda con la que apareció atada a los pocos metros de la casa. Quería decir eso, que de un hombre calculador, como era este hombre, que no cuadraba. Era militar. Yo, en este caso, que yo lo viví de primera mano, yo no llevaba la investigación, pero que a mí me preguntaba el comisario general y yo le digo, es imposible, barre con la escoba y entonces lo que pasa es que después tenía una serie de pruebas que eran las imágenes que se le veía solo en el parque y sobre todo la llamada que hace la policía diciendo que a sus niños, que se habían perdido, lo hace desde la propia finca. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Carlos. Hoy compartimos con nuestros telespectadores, 13 años después, cómo vive este individuo. Naturalmente sigue en la cárcel, pero apuntaba a Miguel Sánchez nada más arrancar el programa que pese a los 40 años que le cayeron, es tremendo tener que decirlo, 20 por cada criatura, vamos, que nos ha dado hasta la fecha en la que va a estar en la calle. Cierto, una permanente revisable sería lo suyo. En este caso se ha hablado mucho de ello. Una persona que asesina a un parricida, en este caso, una persona que asesina a sus propios hijos, que además lo hace con alevosía, una premeditación, lo primero que hace es suministrarle unos medicamentos para dormirlos y no llega a saber si siquiera esos chavales, estos niños, estos menores, mueren o los asesina antes de quemarlos y es un asunto muy cruel. Realmente es uno de los más crueles de la crónica negra de España que hemos podido vivir. La verdad es que pensar en la madre inevitablemente la sensación, el dolor de sentir la agonía de sus dos criaturas, ¿verdad? Se hablaba sobre todo de venganza, se hablaba sobre todo de que a la hora de separarse la moneda de cambio y los que pagaron fueron los niños. Desde primera hora este señor, podía decir el asesino, pero bueno, ya sabemos todo el mundo quién es, lo preparó de tal forma que al final se le pudo pillar, aunque hubo un fallo, evidentemente, como decía el compañero, y luego creo que fue el doctor Echeverría el que pudo sacar adelante con un informe pericial privado, pudo sacar las pruebas para que realmente se supiese que eran los menores. Reflexionaba Miguel Sánchez con nosotros, porque además ha compartido con nosotros un texto que está escribiendo para su segunda parte de las memorias y él, precisamente, pues aunque no llevaba el caso, sí que estaba en el epicentro de la noticia y del trabajo. Se pregunta que, qué raro, ¿verdad? Un tipo tan perverso, tan aparentemente calculador. De pronto, ¿se deja las cenizas? Dentro de la perfilación criminal, dentro de las personas que se dedican a perfilar, este señor es el típico asesino que no tiene esos rasgos, de primera hora no se le ve que sea una persona aparentemente cruel o no sea aparentemente una persona que tenga un aspecto fuerte, una persona que no tenga un carisma como para ellos. Precisamente estas personas más lánguidas, que son poca cosa, que realmente se les ve como unas personas buenas y bondadosas, son el perfil precisamente de asesinos de menores. Es que es así, es que ya llegó un momento que solamente con escucharla hablar se entreveía quién era esta persona. Yo recuerdo que durante esa época, yo iba mucho por Córdoba, de hecho yo he estado viviendo en Córdoba durante 14 años, hay una finca aledaña, la cual una chica que tiene una yeguada, pues me decía que ella escuchó y sobre todo olió ese humo que salía y tanto a ella como a los vecinos le resultó muy extraño. Luego ya empezaron a casar con toda la información que fue sacando los medios de comunicación, pero cuando tú escuchabas ese relato era bastante doliente. Olor a carne humana, a carne humana quemada. Ese era el testimonio. Claro, pero lo puedes imaginar. Pero lo puedes imaginar. Brutal. Carlos García Barret, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Un saludo. Demonedor. Sí, hay que dejar constancia de que, señor, a este demonio, porque el señor tiene poco, por no decir nada, no se le aplica la prisión permanente revisable porque esta no entra hasta la reforma del 2015 del Código Penal. Como los hechos ocurrieron anteriormente, se juzgan con la legislación anterior que efectivamente en este caso van a ser 25 años de prisión. Al margen de eso, yo daría una explicación sobre lo que estáis señalando. Este malnacido pensó que en la pira humana que estaba organizando, que fíjense ustedes, llegó a alcanzar una temperatura de 1.200 grados que iba a fundir completamente los restos. Entonces, de considerar que este frío y calculador había considerado que no se le iban a encontrar, que no le iban a encontrar restos, pues seguramente él se amparaba mucho en esa cuestión. Es más, en este punto habría que hacer mención a que efectivamente la legislación establece como que no hay delitos si no aparece el cadáver. Pero ahí también eso no es así, porque hay casos en los que los indicios son suficientes como para considerar al culpable como tal y además aún cuando hay una declaración en ese sentido por su parte. Este pájaro ahora mismo se encuentra en la prisión española tal vez con peores ocupantes, por decirlo de alguna manera, se encuentra concretamente, al hilo de lo que señalábamos de cómo vivía, pues se encuentra en el módulo de la enfermería, precisamente para evitar que alguien pueda atentar contra él. Hay que señalar que él, en el 2016, concretamente, este individuo intentó suicidarse. Fue sorprendido, de alguna manera, el preso de confianza que permanecía junto a él, dio aviso y se le evacuó rápidamente al hospital y se evitó su muerte. Es en el 16, ¿no? En el 16, cuando él ya confiesa, después de llevar años en la cárcel, confiesa que sí que fue el autor. En una terapia que estaban haciendo además con Miguel Carcaño y con alguno más. Él confiesa que sí que no les causó daño, pero bueno, les causó daño, que no sufrieron, pero que fue el autor en el 2016. Se intentó suicidarse dos veces, pero nunca acierta, ¿eh? Sí, claro. Se ha pegado unos cortes en la cara. Nunca acierta, porque lo que quiere es llamar la atención y que, de alguna manera, le metan en la enfermería para que le protejan. Pero plantéense ustedes, por unos instantes, lo que supone arrancar la vida de esa manera a dos pequeños de seis y dos años. ¿Quién lo aguanta? En un principio le detienen por la figura de desaparición forzosa, porque no apareció el cadáver. La perito que hace el informe dice que son huesecillos de roedores. Entonces, la primera acusación es esa. Luego ya una vez que tienen la certeza de que los ha quemado vivo... Pero es porque la madre, la familia de la madre, hasta donde yo sé, encarga una investigación privada. No, no, lo hace la policía. Investigación privada, no. ¿Un informe externo certifica la realidad? Hasta el primer policía que recibe la denuncia de la desaparición de los niños ya sospecha. El primer policía que recibe la desaparición. Pero él va de una manera que hace sospechar a los que pueden... Pero es con un siguiente informe, quiero decir. Es un informe externo, repito. Es que es importante. Un informe externo, con independencia de quién lo realizara, este informe externo en el que se empeña... Hombre, pero el informe externo, estamos de acuerdo, es el informe externo, pero del análisis de los huesecillos, no de los huesecillos, efectivamente. Claro, pero ahí es donde es cuando se llega a la conclusión, disculpadme por favor, es cuando se llega a la conclusión de que efectivamente esos huesos, ese polvo es de los dos niños. Eran pequeños huesecillos y ahí sacan el ADN desde los niños. Ese informe lo hace luego un forense particular, efectivamente, y dejan en mal lugar al perito, era una mujer, al aperito de la policía, que había dicho que eran pequeños perros. Una vergüenza, era un perro. Es lo que yo acabo de leer, porque yo lo viví de primera mano, el asunto aquel. Bueno, pero tú como policía, que de pronto, efectivamente... No, no, yo no sabía entonces el informe. No, teníamos solamente el informe del aperito, cuando estábamos hablando de eso. Luego ya cuando se confirmó que era ADN, pues ya no hubo eso, ya le detienen y ya le acusan del asesinato. Pero María José insiste en que si la familia no reacciona, tiene otro informe alternativo, a lo mejor lo archivan. Con toda probabilidad. O sea, es el empeño de la madre, de la familia que... Yo pienso que no lo hubieran archivado, porque ya tenía la certeza de que él había mentido con respecto a dónde se encontraban los niños cuando él denunció la desaparición. Porque había cámaras en el parque donde se le veía él solo dando vueltas y no había niños. Y luego la llamada la hace desde la... Lo acusan de una denuncia falsa. De denuncia falsa y de desaparición forzosa de los niños, porque él, en la llamada que hace diciendo que sus niños han desaparecido en el parque, la hace desde la propia finca Las Quemadillas. Y ahí ya tienen la certeza de que él ha hecho algo con los niños, lo que pasa es que no se lo pueden probar hasta que luego... Están simbrando algo malo. Como muy sensato y tal. O sea, que es un auténtico perverso. No se puede decir que sea un enfermo ni nada. Es como el paradigma del perverso. Sí, pero luego luego... Te extraña esos errores, esos errores, que por suerte... No, pero igual era tan inteligente que pensaba que los otros no se iban a dar cuenta de eso. Que no iban a mirar todo y iban a recoger los restos. O lo de las cámaras. Aproviate que lo recogieron y pensaron que era un perro. Yo me gustaría meterme en la mente de los delincuentes, porque yo creo que hay algo, porque la propia esta que estábamos hablando de Rosario Basterra era igual, era una mujer muy inteligente, tenía un... Y hace lo mismo, hace lo mismo. Por eso digo yo que es rarísimo que delincuentes de este tipo luego cometen cosas que yo creo que el subconsciente les dice vamos a dejar pistas para que me cojan. José Bretón, según confesó, llevaba 15 días planeando el asesinato de sus hijos, quemándolos, en fin, en una pira que el individuo preparó. Les voy a poner voz a la declaración, a una parte de la declaración de José Bretón. Dice, estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth. Nada más hacerlo me arrepentí. Siempre negué el crimen hasta hace tres años, cuando decidí dar el paso y quitarme de encima el peso de tener que mentir. He intentado suicidarme varias veces, pero ni para eso sirvo. Estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos. Los niños no sufrieron. Yo jamás les haría daño. Bueno, esto es lo que declaró este homicida. Fíjense ustedes si consiguió su propósito, que después de matar a sus hijos, ha conseguido, de alguna manera, que cada día mate un poquito más a la que fue su esposa y a la madre de sus niños. No me cabe ninguna duda que esta mujer bastante tiene cada día con acordarse de esos ángeles que un mal nacido utilizó para vengarse de ella. ¿Se dan ustedes cuenta cómo cada vez que surge, en este programa lo vemos a menudo, un degenerado de este tipo, siempre intentan, sí, hacer daño, pero no matándose ellos, no, 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 no. Primero llevándose por delante a otros. La madre del cordero, naturalmente, para la madre de esas criaturas y para todos los que amaban a esos niños, entiendo que una vez perdidos, es la duda corrosiva de si sufrieron o no sufrieron. Porque difícilmente este canalla ha dado detalles, salvo esta confesión, por ejemplo, Antena 3, que les he leído cuando hablaba de que no había provocado ningún dolor a los niños porque cómo les iba él a hacer daño, no. Esa es la gran pregunta, ¿no? Si los niños sufrieron, y creo que absolutamente nadie, solo Dios, puede dar esa respuesta. Desde luego, él se había comprado una serie de fármacos, Motivan y Orfidal, con la idea de adormecerlos, pero no queda claro si los niños estaban vivos cuando los quemó o ya habían fallecido. Estaban dormidos y los echó la abuela. Posiblemente. Porque tiene una cara de loco este hombre. Con los ojos da miedo. Sí, sí, da miedo. Lo que tú decías, yo creo, que luego el abogado se lo planteó mal, no a la hora de la defensa. Con suerte, ¿eh? Claro. Es que ese informe que presenta, diciendo que era perfecto, que tiene un... Un nivel en central de la idea, que tiene un centro de realidad y tal. En la previa recorriendo 13 años después este tremendo asesinato que, como decía Carlos García Barret hace apenas unos minutos, pues la verdad es que está entre los sucesos de la crónica negra más brutales de la historia reciente. Fíjense, dice este individuo en esta reconstrucción que antes de asesinar a los niños, les recuerdo que llevaba 15 días preparando este brutal asesinato, dijo que había dejado a los niños comiendo y que él se había ido a quemar recuerdos de Ruth, de Ruth la madre, porque tenían los niños los nombres de los padres, Ruth y José, respectivamente. Se había ido, antes de quemar a sus hijos, en una pira, se había ido a quemar recuerdos de Ruth. Después acostó a los niños, después de comer, insisto, mientras que se fue a quemar recuerdos de Ruth comieron, los acostó la siesta, los llevó al parque y, como bien saben, desaparecieron. A mí lo que me sorprende es la tibieza de la pena. Aunque no había prisión permanente, era un asesinato premeditado. Lo estaba preparando hace 15 días, era además el padre, tenía un poder sobre los hijos evidente, los seda, los quema, los mata, o sea, terrible, y le caen 20 años, le tenían que haber metido a lo máximo. Tenía que haber caído... Pero no es la preparación de los 15 días, esto lo dice después de condenado. No, no, pero ya, pero bueno, de todas maneras... Todo el tema de la premeditación. No es algo que de un homicidio. O sea, un homicidio, no tiene sentido un homicidio de golpe, ¿no? Lo cojo, me lo llevo y tal, es evidente que lo has pensado. Esa simulación que ha hecho, solamente la forma de hacerlo ya es el asesinato. Todo eso es una premeditación. No es un homicidio, es un asesinato. Un asesinato porque además es que... Compró 275 litros de gaso. Y luego el combustible que había comprado. Efectivamente. O sea, es que... No, no tenía... Es que no le tenían que haber caído 20, 20 años, 40, 30, 30, 30, 30. Lo que decimos alguna vez es cadena perpetua y que este hombre no saliera jamás de una celda de dos por dos. Hemos arrancado el programa y tú nos comentabas un año concreto en el que podía estar este individuo en la calle. Sí, más 10 años. En 10 años, incluso con permisos, si sale, tiene la oportunidad... No, creo que se lo han negado. Se lo han negado, pero no, se lo han negado porque lo ha pedido ya, pero es que no le dan 10 años. Pero es que 10 años, en 10 años cumple. ¿Van a esperar a los 25 años por este man? En 10 años... A los 25 años se tienen que dar, ¿eh? ...permisos menos y estar en la calle. Este hombre no debía pisar la... Vamos, ni ver la luz. En una celda le metía yo, pues, dos por dos, ¿no? Eso es exactamente. En una celda de dos por dos y todos pagando, la comida del demonio este. Todos pagando la comida. ¿Por qué? Ah, sería una cuestión de plantearse en estos casos qué hacer con los asesinos. Calla, calla, que estaba informándome esta mañana, en fin, sobre los presos de ETA. Los tíos, ¿cómo viven en las cárceles? O sea, no tengo palabras. O sea, vamos, que voy a llamar yo, me voy a intercambiar. Bromas aparte, o sea, no se pueden llegar a imaginar. Es una vergüenza que esos asesinos o estos estén disfrutando en el nombre de los derechos humanos que, por cierto, no tienen ninguno, ni estos ni los otros, estén disfrutando de una vida en una cárcel donde, miren, mañana les traigo la noticia porque les voy a decir que tiene tres cosas y me voy a quedar corta. No, les voy a traer la relación indecente, oiga, y que estemos pagando nosotros un hotel de cinco estrellas en lugar de pagar en todo caso una gruta con pan duro y agua sucia para los asesinos de ETA y para este asesino y para tantos otros. Y para el que pacta con los representantes de los asesinos de ETA, algunos de ellos, algunos de ellos condenados, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Bueno, algunos de ellos se llaman Teguino. Está claro que sí, efectivamente. No es materia de este programa, nos gustaría, he sido yo la que he puesto ahí, ya saben, el capote y cómo entra Pepe Bonet porque le encanta el tema de la política. En fin, hacemos un alto en el camino pero antes permítanme que les haga una pregunta. Estamos ya en otoño estrenando ropa, sacando ropa de otra temporada. ¿No les entra? ¿Les gustaría perder un par de quiritos de más en un par de días? Sí, pues si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cerca. Nos regresamos enseguida. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. La huella del crimen ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La Costa del Sol Ha sucedido en Valencia se lo comentábamos al inicio del programa nuevamente un patinete hay que tener muchísimo cuidado concretamente la batería de un patinete podría estar detrás del incendio provocado en un edificio de Valencia a las seis de la mañana si lo explicaban los bomberos. Entonces hemos intentado salir a la terraza comunitaria pero ya al abrir la puerta al rellano ya me ha empujado una bocanada de humo hemos cerrado hemos puesto una toalla como tenemos reciente lo de campanar hemos puesto una toalla mojada en la puerta y nos hemos cerrado de la casa y nos hemos salido de la terraza privada que tenemos y ahí esperando con las toallas en la boca y esperando que nos dijeran que tenemos que hacer pero a punto de subir a la comunitaria escalando por la terraza nuestra porque ha habido un momento de mucho humo y eso que estábamos al exterior. como ustedes han apreciado no eran los bomberos ha sido un error hemos escuchado eso sí el testimonio de una de las vecinas que además tenía gracia si hubiéramos escuchado gracia dentro de la circunstancia luctuosa naturalmente de la que estamos hablando pero parece ser que había telefoneado un vecino a las seis de la mañana y la mujer había visto la llamada pero la había desviado como diciendo bueno se habrá confundido que va a hacer este hombre llamándome a las seis de la mañana caray ya lo creo era de los primeros que se dieron cuenta que estaba en llamas o sea que estaba incendiado el edificio a causa de un patinete nada más empezar el programa antes de empezar comentábamos con los colaboradores precisamente Miguel Sánchez nos recordaba el vídeo de ese patinete que había salido ardiendo bueno que había explotado y está muy preocupado Manuel Fernández con este extremo una noticia porque ha habido ya cuatro muertos el caso de Guillena del incendio este cerca de Sevilla parece ser que ha sido un patinete y ha habido cuatro muertos ya claro y parece ser además desde aquí pues hombre un llamamiento al sentido común que hay personas empeñadas en subir el patinete en un ascensor la deflagración de aquella batería en un ascensor o sea sacó por la onda expansiva al hombre que era el dueño del patinete o sea se quemó tengan cuidado por Dios bendito tengan tengan cuidado está con nosotros Eric Encinas buenas noches buenas noches María José y también a los tertulianos que están contigo hoy en serio esto de los patinetes bueno además de porque esta panda a veces van una panda de descerebraos subidos en el patinete que la verdad es que te dan ganas de bajarlos a bofetadas pero bueno esto ya es un asunto tremendo cuidado que los patinetes pueden ser bombas de relojería si lo que ha pasado en este caso en este incendio es lo que hemos visto es que abre de nuevo la polémica sobre los patinetes eléctricos y sus consecuencias cuando estallan y explotan es que son muy incendiarios y sobre todo ese tipo de incendios que puede generar un patinete eléctrico es lo que hemos visto en este edificio que estabas comentando este incendio que ha ocurrido la semana pasada el jueves es que una vez que estalló el incendio el humo también algo que alertan mucho los bomberos de que hay que alejarse siempre en caso de incendio sobre todo del humo porque evidentemente cuando inhalas el humo puedes acabar grave y evidentemente mareado y aturdido y por lo tanto que el fuego te alcance pero lo cierto es que en este caso no ha habido víctimas pero sí que hubo ocho personas que necesitaron asistencia sanitaria y tres que requirieron ir además al hospital entre ellos un niño de 11 años y luego también una mujer y un hombre de 52 de 52 años claro en estos casos es lo que hemos visto también los testimonios de los vecinos mucho miedo evidentemente algunos incluso barajaban y todo tirarse por el balcón para llegar antes a la calle al suelo a pie de calle y por lo tanto son situaciones de pánico y que nos abre desde luego el debate que hemos tenido también otras veces sobre dónde hay que guardar el patinete y dónde hay que llevarlo si es correcto llevarlo a un ascensor tú comentabas que no evidentemente este tipo de interiores ya están abriendo el debate desde luego que sí también el debate de que a ver qué pasa con tanto descerebrado subido en un patinete haciendo el loco pudiendo atropellar a mascotas a señoras mayores en fin que insisto o sea yo me encuentro cada uno que ganas me dan de bajarlo a bofetadas pero una detrás de otra y por cierto y por cierto respecto a lo que comentabas antes y perdona que es otro tema respecto a lo que comentabas antes de las prisiones ocurre lo mismo con los golpistas que estaban los líderes del proceso es decir de eso también puedo cuando quieras ya sabes que podemos contar también de los beneficios que tenían Carmen Forcadil por ejemplo tenía iba al gimnasio a otro horario respecto a los a los presos comunes la que salió la que salió diciendo que soca vuela que soca vuela o sea primero da un golpe de estado a la individua y después cuando la detienen ay 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 que soca vuela que soca vuela como si eres el suso son corda en fin interesante aportación muchísimas gracias Erick Encinas y me parece bien algún día tenemos que tratar también efectivamente como a los delincuentes del proceso en Cataluña se les trata también a cuerpo de rey pero bueno los de los de los presos de ETA miren llámame obsesiva pero es que hoy hoy he leído esta mañana con detalle y créanme que se me ha cortado la leche del desayuno créanme que rabia me ha entrado no no de verdad pero además tengo que hablar de rabia para que les vien yo a contar otra cosa o sea ocho menos cuarto de la mañana y yo ya estaba de color rojo fuego buenas noches querido gracias Eric un beso buenas noches tremendo es lo que tiene señoras y señores verdad estar en contacto con el lado oscuro de las cosas con el lado oscuro de las personas con el lado oscuro de la actualidad pues que una se levanta por la mañana pues si enfada para que le vamos a decir una cosa por otra pues cuidadito señores en el tema del patinete yo quería contar un tema que no solamente son patinete de uso privado o lúdico hay mucho repartidor que utiliza los patinetes como un medio de trabajo como un medio laboral hay mucho de pizzas de todo tipo de comida y eso está por ahí suben los ascensores a llevar la comida la pizza lo que sea y todo eso habrá que regularlo y te atropellan y atropellan a las mascotas imagínense bueno en fin vamos a correr un tupido el tratamiento de Madrid lo ha prohibido mira esto me gusta una medida de José Luis Martínez Almeida Almeida bastante acertada pero fíjense ustedes el silencio que hay seguramente alguno de ustedes se va a quedar sorprendido desde enero del 2021 hasta septiembre del 2022 se han producido 385 accidentes con los patinetes de marras de los cuales 83 han sido accidentes graves y de ellos se ha provocado 13 muertos 13 cualquiera de nosotros cualquiera de ustedes habrá vivido ir andando por la calle por la acera y que venga un desarmado de estos y te lleva por delante con el patinete sin casco sin seguro de responsabilidad civil lo del casco es lo de menos se rompe la crisma es su problema es que maldad si lleva casco no lleva casco aquí lo que verdaderamente importa es que un inocente como personas mayores a las cuales yo he visto alguna de ellas al apartarse tumbarlas o mascotas es decir ya si llevan casco pues mira es algo que a mi verdaderamente me la reflan flin flan de lo que se trataría es de regular la circulación que sean considerados vehículos y sobre todo el tema porque lo que es peligroso para esto de las explosiones es la batería que miren a ver donde están los fallos en las baterías que la batería explote una batería de litio que explote así sí pero explotan también las de los móviles yo creo que es bastante frecuente dentro de cambiamos de cambiamos de asunto tremendo miren un hombre pone una un anuncio pero una oferta de trabajo y otra persona una mujer pues decide ir a esta oferta de trabajo la oferta hablaba de una oferta para cuidar niños o para cuidar personas mayores bien había una dirección esto ha sucedido en Navarra a mitad del mes de agosto concretamente tuvieron lugar los hechos bueno pues esta mujer se personó como hubiéramos hecho cualquiera verdad cuando vamos a una a una cita de trabajo bueno es secuestrada por este hombre durante 24 horas secuestro de 24 horas y es agredida sexualmente además de naturalmente amenazada y vivir un verdadero infierno de un día entero ahora aquí me da José el periódico es valiente porque dice que la víctima era marroquí y el agresor también lo iba a decir es valiente ahí el periódico porque siempre se tapa el agresor y queda claro que ha existido un tema entre marroquíes una marroquí que evoca el trabajo y el empleador abusa de ella y eso ahí pero vamos es un acto criminal absoluto sea ella marroquí o de la conchinchina vamos o sea es una víctima de un agresor que es marroquí que a mi tampoco me extraña porque es muy frecuente verdad que yo les cuente en la huella del crimen que marroquíes violan que marroquíes abusan que marroquíes violan a sus mujeres esto es bastante natural yo ya me he acostumbrado no sé ustedes yo la que la víctima es marroquí seguro que el violador sea marroquí no lo tengo tan claro porque es una persona mayor que la había captado por redes sociales lo que hay que tener cuidado es con las redes sociales si ve la noticia lo dice a mi me ha sorprendido pues generalmente no se dice y es posible que ella a lo mejor se confió a ver que era paisano y tal pues por la edad que dice es la mujer tenía 42 años perdón 27 años y el agresor tenía 42 esas son las edades a mi me ha sorprendido en el detalle del agresor ha sucedido ay perdón he dicho en Navarra discúlpenme por favor es que he leído Navarres anteriormente y yo me he quedado Navarres perdón con acento y me he quedado con Navarra pero no no pertenece a Valencia si hubiera por aquí César Blanco haría el mapa de la criminalidad en el corredor del Mediterráneo ¿no es verdad? cantidad de noticias de sucesos quitando el centro Madrid o Sevilla o casi todo la población española está en la costa bueno el hombre está está detenido y bueno este hecho que decía Manuel Fernández que la mujer se fió ¿no? porque era era también maloquí como ella pues a lo mejor por ese motivo no tendría que haberse fiado miren que tremendo la noticia la macabra maldición en un felpudo de Madrid con un corazón atravesado por un cuchillo una nota en hebreo y una amenaza tu útero jamás será fecundado muere una caja carmesí envuelta en una cinta azul zafiro se encuentra posada sobre el felpudo de la tercera tercera planta derecha del número 36 de la avenida Marqués de Corvera en Ciudad Lineal Madrid una escena cotidiana de la era de Amazon y Aliexpress solo que en este caso el regalo yace sobre la puerta de una casa vacía cuyo morador falleció hace tiempo y el paquete de regalo carece de dirección señas remitentes o código de barras que permitan identificar al emisor la empresa de mensajería o el destinatario a mi me parece brutal se trata de un corazón de carmero lo que allí figura atravesado efectivamente por un cuchillo que tremendo y bueno se puede entender de un mensaje israelita en hebreo entonces se trata todo apunta que es una práctica de brujería una especie de vudú si pero pero pepe hoy que se conmemora el aniversario de la matanza que hubo de israelitas 7 de octubre y es raro ese ese mensaje en hebreo es muy raro no pero estas noticias de antes de hace días yo creo que no tiene nada pero ha salido hoy esta noticia es de hoy o de allá ha salido hoy ha salido hoy la noticia pero el atestado policial desde hace días y yo creo que no tiene nada que ver a mi por lo que por el término de ese termino acá acá eso me suena a mi es un barrio hay mucho latino hay mucho latino entonces yo creo que es alguna práctica porque hayan tenido en hebreo en hebreo en hebreo pero pero luego el otro está en castellano termino acá termino acá a mi me da la sensación de que es alguno que ha tenido algún algún enfrentamiento con el antiguo propietario y le ha dejado allí una broma macabra pero no le daría mucha más trascendencia porque de hecho el juzgado lo ha archivado si lo ha archivado el juzgado no es porque la noticia sea de ayer sino que ha tenido que pasar el atestado policial tres o cuatro días y luego juzgado suficiente esa noticia es atrasadísima la noticia ha salido en los medios de comunicación en el día de hoy intrigada la vecina del tercero del tercero izquierda les estaba comentando que este paquete esta caja pues muy de la era efectivamente de Amazon o de AliExpress o de Temo vaya usted a saber de que no que quedan pues tantos paquetes muchas veces en las escaleras bueno pues en este caso en el tercero derecha el tercero izquierda la mujer pues claro estaba estaba ya pues yo creo que rabiando de curiosidad ¿no? de saber bueno que es raro sobre todo porque un paquete de verdad que está en una casa en la que pues no vive nadie se puso en contacto con el hijo del propietario y con su permiso supongo que el hijo dijo pues 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 abre abre el paquete y se encuentra con esto un peligro que pudo haber explotado una locura es verdad que locura una locura es verdad tienes toda la razón aquí se locura abrir un paquete quien se sabe la curiosidad mató al gato tienes toda la razón no la patrullada de la policía claro y examina examina lo desactiva o lo que sea examina no ahí no van los telas ahí fueron un patrullado además yo creo que fue policía judicial porque dice que iban de paisano verían lo que hay allí harían un atestado y lo mandaron al juez y supongo que lo habrán archivado por autor desconocido supongo si pero en esta época en la que vivimos una amenaza en hebreo con la que está cayendo yo miraría que ingeniera la de la vecina no es para abrir yo miraría que pasa en ese edificio a ver que hay ahí yo miraría pues concretamente es en Marqués de Colvera Marqués de Colvera 36 36 a ver quien vive allá en el tercero derecha y ha sido la ingenua vecina que efectivamente ha corrido un grave peligro pues sin darse cuenta supongo que ingenuamente llamó al hijo del propietario ah pues venga Juanita puesto yo el nombre pues abre el paquete y ya me dices me dices que hay dentro y la verdad que se podía haber jugado el tipo tengan cuidado el mundo ha cambiado lamentablemente muchísimo detenido por delitos de homicidio el hombre que iba con la mujer en el coche que cayó al mar de Moaña la guardia civil ha detenido en el hospital de Vigo donde está ingresado a este hombre que sus iniciales son responde a las iniciales A, C, T que conducía nos va a sonar este caso el vehículo que se precitó al mar en la madrugada del sábado en Moaña Pontevedra como presunto autor de la muerte de la mujer que lo acompañaba en ese momento los agentes detuvieron a este varón de 47 años y vecino de la misma localidad como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género hay algunos indicios preocupantes ha señalado el subdelegado del gobierno de Pontevedra en un audio remitido a la prensa en el que pese a hacer hincapié en la idea de que es prematuro concluir nada reconoce que ninguna hipótesis está entre otras está descartada en la investigación de la policía judicial y estaba recordando algún caso más en el que una muchacha aparentemente abre la puerta y se tira de un coche con intención de suicidarse pero aquí se han tirado los dos no pero este caso me recuerda más no al del accidente sino al atraco este donde al hombre le dan una pariza supuestamente y a la mujer la apuñalan y luego se ha demostrado que era el hombre este caso me suena más a ese otro y yo apostaría que efectivamente porque tiene antecedentes en el 2012 y en el 2020 pero lo han cogido del mar también pero yo insisto como aquel día que yo me aventuré a decir que era el hombre aquí cuando al hombre le dan el alta al día siguiente después de estar hospitalizado es porque hay algo raro de momento yo sospecharía de él igual que del otro cuando matan el de la tienda de cuadros ¿no os acordáis? sí, sí de acuerdo perfectamente y dice Dios no me cuadra y este caso es parecido a ellos pero los malos tratos eran con otra pareja anterior sí, por eso pero claro no con esta pero efectivamente no pero quiero decir a ver un maltratador Manuel pero que tiene dos en el 2012 y en el 2020 a dos mujeres distintas 2012 y 2020 a dos mujeres distintas tiene malos tratos con respecto a dos parejas eso les lleva a sospechar que si el vehículo se despeña y él no muere a él lo han sacado del agua también claro pero hombre le pueden sacar del agua pero igual que al otro que le llevaron al hospital pero que el indicio que les lleva a sospechar de que puede haber un episodio de un homicidio voluntario es porque tiene dos dos efectivamente con dos mujeres distintas y esta es ya la tercera ya por lo menos hay que mirarlo hay que mirarlo por eso deja abierto el delegado del gobierno dice oye sin llegar a sospechar del todo pero vamos yo no efectivamente pero es muy fácil de decir luego oye el coche se me ha ido ¿quién conducía? él él y curiosamente lo que le han sacado del agua pero da igual lo que le han sacado del agua a que le dieron una paliza y le sacaron en ambulancia y olía bastante a nivel policial y este también lógicamente es lo que te hace sospechar de momento lo único que es evidente es que ella ha muerto y que presenta un golpe en la cabeza pero puede ser desde la caída puede ser efectivamente pero también puede ser esa la coartada que él se ha buscado de cara a justificar la muerte de ella pero Pepe reconoce que es una manera peligrosa de matar al cónyuge tirarte con ella por un despeñaperro no lo descartaría no descartaría porque tú te sujetas bien con el cinturón y ella la deja sin el cinturón si le has pegado un golpe previamente es dejar la pendiente del coche y no tiene que ser tampoco tan brusco y tú también vas dentro sí, sí, sí no tiene que ser tan brusco claro, lo preparas pero se lo han sacado del agua parece ser cayó el agua claro, sí, el agua pero el agua no cubría les prohíbo a policías y abogados dar ideas sobre estrategias para asesinar ya sé que hombre, sí que es verdad que algunas veces damos demasiados datos pero vamos yo entraría dentro de lo factible el individuo estaba en la base de datos del sistema Biogel que digo yo y y ¿qué pasa? porque ya, ya, ya lo sé hombre, naturalmente pero la cosa es ¿y para qué sirve? o sea el individuo hemos dicho cantidad de veces que el dato de Biogel significa que puede tener una orden de alejamiento ya caducada con respecto a estas anteriores entonces él no tiene ninguna pues no está impedido de tener otra relación ¿no se actualiza esa base? no, hombre es que todas las órdenes de alejamiento todas llevan una fecha de caducidad ¿no se da de baja? ¿no se da de baja? hombre, se da de baja se da de baja efectivamente la da baja el juzgado pero ahí constan los antecedentes este hombre ya tiene unos antecedentes por violencia de género con respecto a esta mujer pero las órdenes si ha habido órdenes de alejamiento que no lo sé esas órdenes de alejamiento llegan a una fecha de caducidad aparte que lo que hemos comentado no hay policía suficiente para vigilar las órdenes de alejamiento porque los riesgos que salen en el riesgo extremo sí la protegen 24 horas hasta que el juez toma una resolución pero el riesgo medio o el riesgo bajo es simplemente tener un policía con un teléfono que ella tiene el teléfono del policía para que le llame y dice oye que tengo que salir bueno pues salga usted si no tiene peligro si no le acompaño pues como siempre seguiremos el rastro de esta noticia y les contaremos y finalmente como en el celebre caso de la casa de cuadros que no era una finacoteca sino una tienda de marcos de cuadros y efectivamente aquí en el inicio Miguel Sánchez con su nariz de poli nos dijo por donde iban los tiros aquí yo creo que en blanco y en botella lo mismo va a ser leche el individuo en la base de datos biogénico con tres agresiones a mujeres pues sí me sorprendería que no asesinara a él a esta mujer todo muy presuntamente todo muy presuntamente les llevo a los montes de Galicia a disfrutar en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy volvemos enseguida para vivir con todos ustedes la recta final del programa suculenta ya verán gracias ¡Gracias! ¿Volver esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel No sé por qué lo maté, dice. Asesinó a un maestro jubilado y se gastó todo su dinero en hoteles y en un casino. No niega el crimen, pero no ha desvelado el móvil. Tres años después del asesinato de un sexagenario retirado ya, al que golpeó en el cráneo con una bola decorativa de mármol y apuñoló en 21 ocasiones, el autor confesó, guarda silencio. Ni siquiera tras admitir su culpa ha querido revelar por qué se ensañó con este hombre. ¿Cuál era la relación que los unía? Aunque los hechos señalaron, hacía un interés económico y sexual entre ambos. David M.C. de 24 años se sentó esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra ante un jurado popular por la muerte violenta de Benito Torreiro Sío. No sé por qué lo maté. Es caso idéntico al del cura de Alcalá de Henares. Idéntico. ¿Os acordáis del cura? No, recuérdanoslo, por favor. Tema claramente, pues un tema sexual. Yo desde mi punto de vista, creo que no me equivoco. O sea, ¿tú crees que aquí hay cosas en tu confesión? No, no, no me equivoco. Además se insinúa. El hombre, un hombre de veintitantos años, el otro de sesenta, el cura era de setenta y el otro, el mancebo, era de veintitantos. Me recuerda bastante al otro caso. Entonces es para robarle o para, aparte del tema sexual, que a lo mejor ya, pues, este no quería y el otro de alguna manera le chantajeaba. o estoy haciendo suposiciones pero a mí me huele me da el tufo a eso Está claro, lo ha matado y se ha llevado el dinero, lo ha robado Se lo ha gastado en hoteles y en un casino Además es que le detienen en un control rutinario con la tarjeta de la propia víctima Llevaba los documentos del muerto Con un coche que había comprado Pero llevaba la tarjeta Y lo lleva donde está muerto La documentación La familia va por desaparecido Además curiosamente se ensaña con el cadáver porque lo mata con una bola de mármol y después le corta el cuello y a continuación le infringe 21 apuñadas Este va a alegar homicidio y este va a estar en la calle en 7 años O sea, una persona que asesina de manera brutal a otra persona está en la calle en 7 Pues la verdad es que muchas personas dirán Ostras, pues me lo cargo y doy 7 años en la cárcel Lo ha robado, lo ha estafado Lo ha sacado el dinero Yo lo que no Es terrible Me gustaría saber La situación del profesor Porque el anterior caso era un sacerdote que lógicamente no tiene familia En este caso me gustaría saber la situación del profesor con 60 y tantos años estaría solo No, me parece que había una sobrina que es la que denuncia Una sobrina pero sobrina de alejada Que lo echen de menos Que lo echen de menos Efectivamente ¿En serio puede estar en la calle este individuo en 7 años? Sí, este homicidio me intentó violar o cualquier cosa me resistí Se cayó y luego me dio la locura Le pedí el 40 primer El enseñamiento El enseñamiento Le va a intentar ir por el asesinato Le va a caer algún año más Porque es que son 61 golpes en la cabeza y luego puñaladas 20 y tantas Por eso hemos dicho que 8 años y que le pueden ver Yo creo que no Yo creo que ahí van a ir por el asesinato claramente El asesinato es que va a decir que es un homicidio en ese momento una pelea me intentan violar a pesar de mí La cantidad de puñaladas no tiene excusa 21 Hay enseñamiento Cuando yo estaba muerto me he vuelto loco y tal Vamos a ver Ahí lo que va a aumentar la pena es la estafa Sí El riesgo de estafa Y que lo han cubierto Que llega a 18 años Le vale la pena a 18 años Entonces eso sí puede entrar por ahí Pero si no efectivamente como bien dice Manuel Lo va a reconocer Lo va a confesar Sí, sí, sí Él va a alegar Yo le maté pero porque intentó abusar de mí intentó agredirme Eso va a ser la línea Es curioso lo que estás apuntando al tema de la estafa que en algunas ocasiones yo pienso que nos hemos vuelto locos que un asesinato un homicidio en este caso que algunas veces piden 15 años y luego por un tema económico con Hacienda te piden 47 años Es que hemos perdido el norte aquí A Manuel Arias le piden 47 años de prisión por un tema de que no se pone de acuerdo con Hacienda por un delito económico porque la estafa efectivamente está penalizada más que un delito contra las personas Aquí nos hemos vuelto hemos ya perdido el oremos Se reconoce el delito un atenuante El buen comportamiento y el trabajo en prisión también Es terrible y tiene toda la pinta que ha sido un asesinato para mí Un asesinato por el tema de la negociación y las puñaladas Lo han descubierto porque la redada esa llevaba los documentos del desaparecido Ha sido un control rutinario que la documentación no le corresponde Creo que lleva muerto tres o cuatro días el hombre Y además cuentan que llama a la casa de la tarjeta de crédito para que le cambie el límite y entonces para que lo aumenten Y la tarjeta de crédito se lo cree que es el muerto y le suben el límite y se lleva 17.000 euros lo cual es increíble también La falta de control que hay Quiere decir que sabía el número de la tarjeta Pero con el número PIN él pudo perfectamente en un cajero ¿Llama por teléfono? No, no, telefónicamente Telefónicamente Le ampliaron el límite Le ampliaron el límite Si no en un cajero lo puedes hacer tú La inseguridad Lo puedes hacer tú No hace falta que llame por teléfono Pero en este caso fue así como dice Manuel O sea, una llamada telefónica para que le ampliaran el límite de la tarjeta de crédito Y saca 17.000 euros Sí Qué barbaridad Que no os echéis las manos a la cabeza cuando decimos que es que en ocho años una persona que ha asesinado a otra puede estar en la calle ¿Hablamos alguna vez de la doctrina Parot? ¿Decimos cuánto le está costando a cada etarra el asesinato de alguien? ¿Cuánto tiempo y en qué condiciones? Ahora vamos a dejar este asunto apartado La doctrina Parot porque si no los espectadores no se van a enterar que el descuento se hace sobre los 20 años máximo que puede cumplir en vez de los 1.000 o los 2.000 que han sido condenados Eso ya lo razonable En fin no vamos a adentrarnos en esta materia primero no nos queda tiempo y nos roba mucha energía porque hay mucho dolor detrás de esa doctrina encuentran fíjense en Bélgica una menor de Ceuta al parecer había desaparecido y era víctima de malos tratos la muchacha ha sido localizada en Amberes en Bélgica es una menor de 17 años que se encontraba desaparecida y que estaba siendo víctima supuestamente de malos tratos y vejaciones por parte de su pareja ojo 17 años el pasado 3 de octubre la tutora legal de la menor comunicó a la oficina de atención al ciudadano que la chica había empezado meses atrás una relación sentimental con un joven mayor de edad de nacionalidad española mira ahora si que lo dicen y residente en Francia aprovechando un encuentro que la pareja tuvo en Algeciras el joven convenció a la menor para que se fuera a Francia con él a pasar unos días sin el conocimiento ni consentimiento de la tutora legal de la menor y acabaron en la ciudad belga de Amberes efectivamente acuérdense ustedes lo que acaba de decir María José Amberes no confundan con Waterloo no hay manera que demonio de hombre ya saben ustedes que al que está en Waterloo va por Napoleón si va por Napoleón pero a esta chica vamos a ver si la traen o no la traen supongo que ya la han traído es una menor en desemparo es curioso una tutora legal o sea que está en un centro de acogida o algo eso es lo que yo me temo con otras prácticas con 16 años pues la consiente no necesita ni quiera la autorización de los padres no se dice la nacionalidad y luego para irse con quien quiera pues realmente no puede porque el que comete el delito es el otro porque estaría viciado por el aunque hubiera consentimiento de la menor como aquel caso recordáis que eran de mía gitana me parecía todo muy romántico pero claro la muchacha era menor pero es que consentía la menor la familia se querían casar estaban enamorados pero la muchacha era muy jovencita sí pero ahí incluso la ley admite alguna cuando para para casarse yo creo que la ley yo creo recordar que hay una despensa en esta colectivo se pueden casar incluso siendo menores de edad una ley que lo admite lo admite el código civil en el sentido de que se pueden casar el tutor no se entera cómo se va a enterar si estaría la calle libremente coge uno se la lleva cruza la estrecho y acaba en Amberes o puede acabar en Oslo una libertad de movimiento absoluta yo no me he enterado discúlpenme estaré empanada hoy yo lo que no me he enterado es donde sufría malos tratos la muchacha en España entiendo y se marcha con este individuo Amberes pero que yo me he leído en varias ocasiones y ya les digo que lo mismo estoy empanada que puede ser pero yo no desde España no te hubiera tenido más fácil ni sea Amberes pero es curioso el grado que hay en Ceuta de Ciudad Sin Ley que en Malasca pide más policía a Marroco y en cambio no lleva más guardia civil allí o sea sí pero centrándonos pero centrándonos en el asunto nuclear que es donde esta muchacha yo creo que de Ceuta me permitís por favor gracias esta muchacha que no sabemos si procede de un centro tutelado la verdad es que tiene todo el aspecto lamentablemente hemos dado demasiadas noticias de que sucede en los centros tutelados especialmente con las muchachas a las que se prostituye en 0,0 no estamos seguros pero bueno tiene ahí una tutela e insisto nadie sabe si los malos tratos lo sufría en España porque en ese caso y si barajamos la posibilidad de que sea una menor tutelada esas vejaciones esas humillaciones estarían sufriéndolas en el propio centro o en el ambiente familiar donde tenía una tutora no es así yo creo que la han detenido en Bélgica por la denuncia en España la echan de menos la denuncia y el hecho delictivo ha debido suceder en Bélgica los malos tratos los malos tratos o algo no lo sé a mí me da la sensación de que ha sido en Ceuta yo también como consecuencia de esto tiene un contacto donde alguien la engaña y se la lleva y se la lleva bueno la engaña no la engaña la engaña bueno no la engaña y si está pasando los as de Caín claro que se va pero a lo que vamos que ese consentimiento de ella pues está viciado de origen porque es menor de edad precisamente por eso se la busca si hubiera tenido 18 años pues tranquilamente puede irse por toda Europa y nadie la buscaría Sergio Cebolla está con nosotros Sergio buenas noches buenas noches María José ¿qué tal? buenas noches encantado hemos elegido un individuo que podía ser un caso pues casi clon del celebérrimo caso de Daniel Sancho que ya saben ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia les traemos otro caso es el de Paco la rañaga no confundir yo creo no confundir con familia de la celebérrima también familia de actores sino de un pelotari bueno pues este hombre fue condenado en Filipinas a la pena capital después llegó a España ¿verdad? si no estoy equivocada y ahora ¿qué podría pasar? lo que ha ocurrido es que la audiencia nacional le ha concedido la libertad condicional entonces es un hecho que está plagado de muchísimas irregularidades María José entonces vamos a recordar vamos a recordar los hechos que sucedieron en el siglo pasado además concretamente a finales de los años 90 pero lo que sucedió fue tremendo Sergio sí efectivamente lo que ocurrió fue que fue condenado fue condenado por la violación y asesinato de dos Filipinas Marjo y Jacqueline en 1997 y esta condena está plagada de muchísimas irregularidades que fue condenado a la inyección letal y gracias que en el año 2007 el gobierno filipino abolió la pena de muerte y la sustituyó por la cadena perpetua entonces gracias a un convenio que se firmó con Filipinas pues en el 2009 la rañaga fue trasladado a España y gracias a que está en España debido a su buen comportamiento ahora día de hoy esta semana la audiencia nacional la ha conseguido la libertad pero lo relevante es que durante el día que fue el asesinato de estas dos chicas filipinas estaba a 300 kilómetros de Cebu según él estaba en la capital de Filipinas en Manila y había más de 15 testigos que él estaba haciendo un examen y que él no fue culpable pero que barbaridad y el juez no admitió ni los testigos ni el juez admitió el cambio de letrado y bueno y el cabeza de turco esto parece que ha sido una cabeza de turco porque el propio juez que llevó el caso llegó a suicidarse en la habitación de un hotel esto hace pensar a las mentes más ilustradas que a gente importante que fue culpable no fue condenado y que utilizaron a este chico como cabeza de turco para tapar esta situación porque además en el 2006 María José el Comité de Derecho Humano de la ONU señaló que su juicio estuvo que no fue justo y se violaron hasta nueve derechos humanos en 2006 Tenía el muchacho cuando tiene lugar el juicio tiene apenas 20 años Sergio no sé si estoy equivocada Está totalmente está totalmente lo cierto y parece ser que llegaron a él porque él estaba en una lista de jóvenes condenados por delitos menores por una pelea que figuraba él como una pelea y con un acuerdo con alguien que participó en el secuestro participó en el secuestro David Valiente a cambio de inmunidad señaló que este señor la rañaga estaba el día y fue inculpado por él con la única prueba de él de este David Valiente ¿Qué barbaridad se imaginan que desde 1997 hay alguien en prisión que no es culpable de haber cometido este crimen y lleva y lleva en esas cárceles desde 1900 bueno ahora ya está en España Dios mío qué tremendo si este hombre es inocente y además te veo un dato que entre se encontraron restos de semen en una de las víctimas y no se realizó ninguna prueba de ADN pero qué barbaridad al final del siglo XX o sea que no se realizara ninguna prueba de ADN esto a los más conspiranoicos se nos vuela la cabeza porque dices tú esto es que alguien muy importante o un hijo de alguien muy importante o hijos de alguien muy importante se le fue la cabeza se le fue la mano y esto han tratado de encubrirlo porque es que no hay otra explicación a lo que ha ocurrido incluso este supuesto suicidio del juez que lo condenó o que se suicidó o que lo suicidaron no lo sabemos claro apasionante Sergio apasionante el desarrollo de esta noticia muchísimas gracias por estar en la huella del crimen un abrazo que tengas muy buena noche un abrazo que me lo digo tremendo o sea no sé ustedes pero se me rompe la cabeza de pensar en ese hombre si esto si esto es cierto y tiene toda la pinta si va a lo que va que España está obligada por el tratado que firmó con Filipina tiene que cumplir los tratados que firmó para poderlo traer a España era cadena perpetua la aplicaron 40 años eran dos cadenas perpetuas que no lo he entendido eran dos según he leído eran dos cadenas pero aquí en España lo convirtieron en 40 años porque no había cadena perpetua en ese momento y a los 40 años a los 25 pues ya está dentro de los regímenes podemos decir que ha cumplido más de la mitad de los 40 años y le van a permitir salir creo que ya está saliendo o a dormir una vez a la mera y a los 30 años de la pena lo pondrán en libertad ¿no? en 2009 hace en 2009 es cuando el 6 de octubre concretamente 2009 es cuando llega a España y le recuerdo que es encarcelado en el asesinato es en 1997 en 1999 concretamente no pero quería comentar un detalle curioso porque es hijo de un pelotari vasco y la emigración de los pelotari yo estuve en el frontón de Manila en un viaje había muchísimo este chico ha nacido en Manila porque el padre era un pelotari se dio a casa ahora a lo mejor con alguna filipina y entonces Manuela Rañaga concretamente y de Margarita González el frontón de Manila era espectacular había una colonia allí de pelotari vasco increíble no solamente había en Shanghai había en Cuba en Florida en New Jersey por todos lados y es muy curioso esa emigración de los vascos y que llevan la cultura yo comía allí en un restaurante vasco al lado del frontón espectacular en Manila entonces este chaval ha crecido dentro de la sociedad filipina y tiene toda la pinta que le metieron el marrón a él aunque condenaron a cinco más con él fue una agresión en pandilla en que violaron y mataron en cuadrilla a estas dos chicas de 19 y de 21 años respectivamente está en la lista de admisión internacional como un caso de injusticia procesal que lo condenaron sin haberlo juzgado convenientemente está dentro de hombre 15 testigos afirmando que estaba a 300 ha dicho a 300 kilómetros de Cebu que era el lugar 15 personas y no hacer examen de ADN sin saber sin leer los hechos probados y la sentencia es difícil pronunciarse en este caso porque pongamos pongamos que fuera culpable lo vas a tener en la calle en cuatro días pero que yo no me pronuncio porque yo no conozco ya llevo 25 años no conozco el caso lo que pasa que con tantos testigos que le situaran fuera de la escena del crimen el castigo ha sido duro pero que parece raro que luego le condenen a dos cadenas perpetuas eran dos las víctimas una era pena de muerte y otra ¿qué opinión nos merece el hecho de que no hubiera ningún tipo de análisis allá por dos el año 1999 oiga que no estamos hablando de los años 50 había restos de semen y no se analizan yo no sé cómo estaría Filipinas en aquella época bueno pero el tema del ADN si recogían muestras no lo sé bueno la suerte que tuvo que conmutaron la pena de muerte por la cadena perpetua porque España si no la habían matado en esa época ya se hacían pruebas de ADN pero mucho un poquito antes no no sé me parece tremendo miren cómo está el patio la confusión de un abuelo al recoger por error a su nieta que no era suya que podía ser que no fuera suya se ha montado una en Colmenar Viejo que es una localidad muy cercana a Madrid situada a 36 kilómetros de la capital esto se ha vivido pues nada hace una semana era una falsa alarma que estremeció al municipio que finalmente se quedó en un susto resulta que un profesor jubilado casi se lleva del colegio Ángel León a una niña por error pensando que era su nieta el asunto quedó en un malentendido y no era un intento de secuestro el hombre de avanzada edad se desplazó al centro educativo para recoger a su familiar se acercó a una niña que estaba hablando con otra y le reclamó que se fueran se dio cuenta de que no era ella y se marchó en su coche efectivamente y lo que algunos interpretaron es que estaba intentando atraerse a la niña a su coche para llevársela un secuestro o algo similar lo que realmente ha pasado ahí es que es una equivocación el abuelo llega al colegio ve a dos niñas hablando cree que una de ellas es su nieta la llama suete al coche y la niña claro la niña no hace un caso pero la gente que lo ve pues piensa mal pensado por cierto que está merodeando por allí exactamente entonces lo que deberían de ocuparse más más control en el centro la verdad es que todo se ha dicho de paso en ese apartado en la comunidad de Madrid los centros escolares están muy avisados en esas cuestiones y si es verdad que hace falta identificarse al principio de curso sobre la identidad de la persona que va a ir a recoger a un niño de corta edad y si no eres tú el que está ya inscrito como tal identificado como tal no te van a dejar llevarte al niño si es que llegado el momento de salir de clase pues no está la madre o está el padre a recogerle entonces en ese sentido creo que está bastante controlado y más cuando hay divorcio y reparaciones efectivamente se daría la circunstancia de que a lo mejor la niña vio al propio familiar salió porque hay algunas veces cuando el profesor o el cuidador ve que está el familiar y dice ala y sale corriendo la niña pero aquí le pudo costar la confusión un disgusto grande grande porque si sigue con ella de la mano con la niña de la mano lo mismo le linchan y era un error el pobrecillo pero imaginaos las situaciones además no sabemos las situaciones que estará el anciano o tener Alzheimer o... pero la gente imagínate los familiares de la niña que ven que un hombre se la lleva de la mano la reacción hubiera sido terrible parece algo anecdótico lo que pasa es que los centros deben tener más controles no pero lo que dice yo creo que ahora lo tienen incluso cuando va a recoger al niño una persona distinta a la habitual tiene que llevar un certificado para que pueda entregarle al niño esto es un error que le pudo costar al anciano un susto un susto grande siendo conscientes de la gravedad de lo inicialmente denunciado y dada la alarma social generada los agentes tutores de la policía local de manera preventiva han activado el plan de protección integral del menor según reza el escrito consistorial y el plan consiste en la vigilancia de las inmediaciones de los centros educativos y en la concienciación a través de campañas informativas de proteger a los menores doy este dato por el comentario que hacía Manuel Bernal es verdad de esa o de Pebonet no hombre aquí parece que ha sido un error una equivocación ha sido un error pero que ahora hay padres que son muy mayores porque yo tengo un amigo que va a recoger al niño y dice ya está aquí tu abuelito no como te lo digo pues le tiene que sentar claro que le sienta mal pero que hay padres muy mayores y puede ocurrir que tampoco no hombre pero si estás allí no hombre pero si estás allí identificado como crea el padre te dejará llevártelo vamos no pero aquí era el abuelo bueno para recoger el abuelo y se equivocó de nieta se equivocó de nieta tengan cuidado Manuel Bernaldez muchísimas gracias gracias Pepe Moneta muchísimas gracias Miguel Sánchez gracias gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de la semana una semana que promete antes de despedirnos les voy a dar un buen consejo para envejecer pero de la mejor manera posible o frenar el proceso de envejecimiento durante el mayor tiempo posible Colacel Antiox las arrugas ya lo saben todos ustedes la flacidez las arrugas superficiales el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera porque se reduce la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches señoras y señores mañana volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!